a ver como se hacía esto no me acuerdo bueno, parece que ya, parece que ya muy buenas chavales bienvenidos una vez más al canal hacía tiempo que no he grabado un vídeo hacía tiempo que no que no hacíamos ninguna marcha ni nada de nada evidentemente, por lo que ya sabéis vuelvo a las andadas un poquito porque después de casi dos años pues vuelvo a una marcha cicloturista en este caso la cicloturista de San Sebastián que, joder hace un año y pico quisieron hacer la primera edición pero bueno, por la pandemia y demás pues no fue posible así que la tuvieron que suspender y este año por fin pues parece que la primera edición va para adelante con unos ligeros cambios para adaptarse para adaptarse a la nueva situación pero bueno podemos celebrar una cicloturista que es lo que queremos que es lo que necesitamos para volver un poquito a la normalidad ciclista en este caso ¿vale? así que nada voy a ir a por los dorsales voy a recoger el dorsal de mi amigo Ivonne que ya le conocéis porque tiene que trabajar el pobre los pobres son así así que nada voy a ir a Noeta como os he dicho a recoger los dorsales y a ver si encuentro a Borja Gote que es uno de los organizadores algunos igual le conocéis de otro deporte pero bueno a ver cuando esté allí a ver si le encuentro y hablo un poquito con él ¿vale? vamos a por los dorsales bueno pues ya he aparcado aquí como veis está el parking de Yumbe que hay muchísimo muchísimo sitio para aparcar es gratuito y nada pues voy a ir a por el dorsal y nada por el dorsal Bueno, chavales, ya tengo los dos aves recogidos, tanto el mío como el de Ivonne, y aquí estoy con uno de los responsables de la cicloturista de Donosti, que le ha costado sudor y lágrimas y sangre, y lo siguiente es andar este proyecto. Hasta el último momento, que no sabíamos si nos iban a permitir, si no, y encima ahora con el repunte de contagios, pero nada, finalmente parece que también Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Donosti y tal, pues están por la labor. Sí, que tienen ganas también, ¿no?, de que se celebren cosas. De sacar cosas adelante, y pues bueno, al final con una organización muy al detalle, porque ya digo que hay que perfilar las marchas mucho, esto ya no es como hace dos, tres años, pues lo hemos conseguido sacar adelante, y parece que mañana vamos a disfrutar. Encima va a salir un buen día, o sea que, ¿no?, temperatura ideal. Marca un día espectacular, tampoco es muy muy caliente, exageradamente caliente. Ideal para ciclar, está claro, ¿no? La reterita seca, bajadas bien. Vale. Vamos a rodar bajo unas condiciones, ¿no? Eso es, sí. Bueno, como bien te estaba contando antes, esto al final es una cicloturista, y queríamos dejar bien bien claro que es una cicloturista, esto no es una competición. Entonces, en homenaje al proyecto ese de las mujeres que han estado, pues, tres meses pidiendo cada fin de semana para entrenarse, van a salir desde aquí hasta la bolsonera Hernani, ellas comandando un poco el pelotón, luego ya se apartarán, y sí que en las subidas el coche de carrera dejará que cada uno coja su ritmo, y los que quieren darle más gas que le den. Bien pensado, bien. Luego en los habitamientos se recuperará 5 o 10 minutitos, tampoco mucho, tiempo suficiente como para rellenar el vidrio en comer algo. Sí, porque si no nos enfriamos, chicos. Las bajadas tranquilitos, las bajadas tranquilitos, esto no es una competición. Bien, perfecto. Y se trata de disfrutar de la fiesta. Eso es. Y eso, de celebrar la nueva normalidad o que volvemos un poquito a arrancar con este tipo de eventos. Joder, que teníamos unas ganas del copón. Joder, y eso, y darle las gracias a Borja y a sus compañeros que... Sí, a todos, aquí hay un equipazo, ya podéis ver ahí. Están todos aquí trabajando, a ver. Que al final esta cicloturista es, bueno, es un equipo de 15 personas, o sea, somos unos amantes del ciclismo que nos aventuramos a hacer esta cicloturista porque, bueno, nos quedamos con muy buen sabor de boca de lo que fue la Gran Fondo. Sí. Entonces, pues decidimos retomarla. Joder, es que hacía falta, eh, no nos tiró una de estas, eh. Sí, sí. Porque de correr ya estamos bien surtidos, ¿no? Sí, ya vale. Eh, falta más de ciclismo, que es lo que nos gusta. Sí. Pues nada, chicos, nada, muchas gracias por todo. Disfrutarme ahora. Mañana, mañana a ver si nos juntamos, no sé, al final tú saldrás o no saldrás. No, yo no. No, yo no. Pero bueno, estaré ahí de Seeker. Qué se jodan, qué se jodan. Tandos años. Qué se jodan. Espero que hagan un buen vídeo y que por lo menos os pueda ver a todos disfrutando, gozando. Siempre, sí. Joder, sí. Sí, sobre todo los avitoreamientos, que me han dicho, me ha dicho un pajarito que que va a arte la marinera, macho. Que igual en más de 5 o 10 minutos vamos a estar, yo creo, eh. Es falta el pincho de tortilla, pero bueno, para la que viene. En fin, pues nada, pues eso, nos vemos mañana en la salida, ¿vale? Chao, urgete. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ir al cajón de salida, que llegamos un poquito tarde, como de costumbre. Va a apretar de cojones, yo creo. Porque ahora, aunque hace un poco de fresquete, luego cuando nos dé solete, ya veréis. Vamos a flipar. Ahí está, que tampoco viene muy tanto. einfach. Vamos a ir al cajón. ¡Gracias! 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 Los chavales, cicloturista de la Saka algo corto eh ya me explaiaré ya en el video un poco mas tarde yo puedo hablar muy poquito Eso es Yvonne, pues eso. No se ha entrenado lo suficientes, es normal tiene un trabajo de mierda Y ha sufrido como un perro y yo la verdad es que me lo he pasado muy bien porque afortunadamente este me encontró muy bien y hemos terminado los dos a gusto se acabó una más para la saca y luego ya os contaré un poquito más bueno pues ya estoy en casa después de esta maravillosa marcha ya me he duchado ya me he comido, ya es guay me he tenido que salir corriendo porque tenía compromiso familiar entonces nada teníamos que ser responsables pues nada pues valorando un poquito la la marcha cicloturista espectacular a falta del detallito de poder subir a Igueldo que es una lástima que haya habido ese problema de desprendimiento porque hubiéramos terminado ya yo creo que era la guinda del pastel terminar de arriba con el día que nos ha hecho al ladito del mar que joder, que menos que una cicloturista en Donosti que por lo menos rocemos un poquito costa ¿no? lo demás pues el recorrido yo creo que es el ideal es el ideal es exigente pero joder sobre todo si te sale un día como hoy que te aprieta un poquito el calor pero vamos el recorrido es espectacular a ver si para el año que viene tenemos la suerte de que nos podemos subir a Igueldo y y y divisar esas pedazos de vistas no sé si manteniendo la fecha pero bueno por lo menos que el recorrido sea el original vale tema de avituallamientos espectacular también o sea tenemos todo todas las necesidades cubiertas a ver había de más pero al que es un un atacante de avituallamientos como soy yo por ejemplo que por cierto hoy me he portado bastante bien había de todo o sea frutos secos fruta agua isotónico coca cola barritas geles chuches las de dios bollería bueno las de dios por lo tanto pues los tres avituallamientos que hemos tenido pues han sido ideales una nota que que quería que quería poner se ve que hace mucho que no que no hacemos cicloturistas y la gente se ve que está un poco nerviosa al principio entonces bueno yo creo que las cicloturistas es habitual pero claro con esa falta de experiencia o o de o de costumbre por por el hecho de que al principio pues vamos muchísima gente había mucha gente que bueno quería pasar sí o sí sin avisar pues eso lo que es educación en cicloturista de toda la vida normalmente suele ser suele ser habitual pero hoy ostras lo he lo he vivido como muy peligrosamente no sé si es porque porque yo mismo también tengo falta de costumbre sino que telita poco más que añadir evidentemente por la situación de la pandemia pues no no hemos tenido todos los servicios que se suelen tener en una marcha cicloturista pero lo que digo hemos tenido marcha cicloturista y eso es un gran paso por lo tanto nada darle las gracias a la organización de la de la cicloturista de San Sebastián por por pegarse el esfuerzo de de intentar conseguir que vaya adelante esta marcha a Borja Agote pues porque ha sido mi contacto con la organización y gracias a él pues hoy he estado aquí lo dicho espero que esta marcha siga durante muchos muchos años espero que cada vez vaya mejor la cosa para poder ir retomando un poquito las marchas cicloturistas que es la que se lo que estamos echando de menos que me refiero a cicloturistas de carretera no de montaña que parece que eso ya va rodando mucho mejor así que el año que viene seguramente volveré y espero que os animéis pues nada chicos ya sé que hace mucho tiempo que no subí un vídeo el próximo pues no tengo ni idea de cuándo será no prometo nada así de claro en agosto seguramente sí pero bueno el que quiera quedarse en el canal pues que se suscriba y el que no pues nos vemos en las marchas venga chicos chau